Hola gente, estamos en Puerto Madryn, hace un montonazo que no viajo, bueno ya sabían con este tema de la pandemia no salía y no quería salir por el tema del barbijo Pero bueno, ahora estamos al aire libre con bastante distancia entre las personas así que creo que no va a haber ningún problema Y algo que les gusta muchísimo a ustedes que yo sé que es hablar con la gente en la calle Y para eso voy a aprovechar que estoy en Puerto Madryn y voy a traer unas personitas que también hacen videos, que también hacen, digamos que son youtubers por así decirlo, ¿no? Y que me van a acompañar, vengan chicos, decí tu canal y así la gente te sigue Me da vergüenza Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Sí, es Juan C con dos C, siempre lo ponen mal, lo escriben mal Pero sí, seguramente algunos me deben conocer, hicimos la cancioncita de Tour Island Y bueno, este canal es bastante reciente, no sé cuánto tiempo tienen haciendo esto, chicas, pero han crecido bastante rápido también ¿Cómo se llama el canal, el primer canal? El canal se llama Luz Marianita y sí, arrancamos como hace tres meses y medio Sí O dos meses Ya tienen como 100 suscriptores, creo, ¿no? Yo siempre le comento a Juan C y cada vez que hablo con cualquier otro youtuber o creador de contenido Siempre le digo lo que me costó conseguir mis primeros 100 suscriptores Yo tuve un año para conseguir mis primeros 100 suscriptores y dos años para conseguir 200 En mi defensa yo nunca usé mucho el tema de las redes para meter por ahí, digamos, el link o los videos Y no lo compartía mucho, entonces llegaron los más cercanos, digamos Así que bueno, vamos a arrancar, lo que queremos hacer es entrevistar un poquito a la gente Y saber qué piensa de esta época de Navidad, de las fiestas y de otras cosas de una manera entretenida Y más dinámica, claro, porque como toda entrevista lo normal es que el entrevistado se sienta cómodo con el entrevistador y así viceversa Pero la pequeña trampita que va a estar acá es que bueno, uno de nosotros va a ser el pequeño intruso en esta entrevista Y bueno, veremos qué pasa, cómo reacciona ¿Qué opinás de cómo se va a festejar esta Navidad? No sé, va a ser algo diferente a todos los años Tampoco tanto porque al estar con la familia y supongo que no nos cuidamos igual Claro, bueno, muchos lo hacemos por la costumbre Más que nada las tradiciones, ¿no? La Navidad es... Disculpame, esto es para YouTube Es para YouTube, sí ¿Me puedo quedar acá a escuchar? Sí, sí, quedate, mientras no... Eh, ¿cómo va a pasar la Navidad hoy? No hacemos Navidad todavía Ay, no, no, se entiende, el 24 de Navidad, ¿cómo la va a pasar? Nada, bien, qué sé yo, tranquilo, en familia ¿Qué está pasando en el mundo? Está bien, complicada Gracias, una respuesta Estamos grabando... ¿Por qué canal sale? En el video para YouTube ¿Qué, qué, qué página era YouTube la sigla? Yo también las quiero seguir ¿Vas a festejar Navidad este año? No, con la plata que tenemos los jubilados, no sé a dónde vamos a ir Están las astres y vamos a festejar Y después íbamos a la estación ¿Qué opina de la Navidad? Para mí es un día cualquiera Para mí es una cagada Es una oportunidad para pasar con la familia No, mi familia ya no la tengo ¿Pero tu hijo? No, ¿qué crees que la vida no me alcanzó para tanto? ¿Quién quiere hijo, no? Es una cagada Este es paquete, es toda una cagada ¿Qué opinan sobre la Navidad? ¿Qué les parece? Eh, nada, es un festejo familiar Lo importante es la amistad Claro ¿Flaco? ¿Querés hablar? ¿Y el tema de los regalos, los precios ahí? ¿Qué onda? Es tan re caro Es tan re caro, sí, tan carísimo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me gustó saber la opinión de cada persona acerca de la Navidad O sea, la forma de pensar que tiene y lo que opinan, bueno, al respecto Suscríbanse al canal y les voy a dejar acá abajito los links del canal de Juan C Y el canal de Luz Marianita para que se suscriban Y bueno, capaz que el tuyo también dejamos, ¿no? Capaz Bueno gente, nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!